Buenos días, aquí parezco una señora, Simón Hoy es el día más caluroso del año, ¿cuánto dice el coche? No, el coche da igual Está pronosticado 28 grados Sí Así que, ¿Mauro tiene libre? Y estamos aquí esperando a que mi hermana venga al coche porque nos vamos a la playa Nos vamos a la playa de Goulan Es una playa que siempre le han recomendado a Mauro Y que nunca hemos ido, así que vamos a aprovechar de ir hoy Y eso Papá, papá te trajo juguetes ¿Papá te trajo juguetes? Sí ¡Qué bien! Un montón ¿Un montón? Sí ¡Qué bien! Miren cómo está la autopista A tope, a tope Allá viene mi hermana Hoy Todo el mundo sabe que hoy, este fin de semana Pero hoy va a ser el día más caluroso del año Y este fin de semana va a estar todo bastante bueno Hoy 28 grados y mañana Mañana 18 Imagínense 10 grados menos Pero bueno A ver qué tal el viaje Ya estamos aquí, miren Miren cómo está la playa 28 grados Escocia Estamos en una playa lejos de la ciudad Y miren cómo está Imagínense cómo estará Portobelo Está rico el día Se pasó No te acuerdo, Nina Está mojada Hicimos Ya Se me olvidó grabar Como lo tenía Tenía el teléfono guardado Así que se me olvidó grabar Pero Hicimos una barbacoa Y ahí hicimos pollo Para los niños El pollito Que comieron un montón Miren lo que queda la barbacoa Está buenísimo Aquí unos tomatitos Miren El rayito de sol Hace muchísimo calor Mira, mira cómo están Mira el barco Guau Hijo No seas pesado Hoy la marea se bajó un montón Aquí viene todo La prima Vamos Ya estamos en el coche Ya estamos en el coche Ya no estamos yendo a casa Qué agotador Qué agotador Miren cómo estoy Estoy toda pegajosa Llena de repelentes De mosquitos De arena De bloqueador De todo Con el hippie De sudor De sudor Toda una mezcla De... Me metí y nadé en el agua Oh, pero soy llena de arena Al final salieron unos bichos Horribles Y va Teníamos ahí Bastante Protector Así que De bicho Así que ahí estamos Ahí está Simón Estará cansado Y ahora llegamos a casa Y ahora vamos a dar Un montón de duchas Este es el pueblo de Goulan ¿Vale? Dice golf Y hay campos de golf Por todos lados Porque aquí es donde Se inventó el golf En este pueblo Y se hace el torneo anual de golf Y se hace el torneo anual de golf Como dice Mauro Que no sé cómo No sé si tendrá un nombre O torneo anual de golf De Goulan Sí, tiene que tener un nombre Pero no sé ahora el nombre Tiene que decirlo por ahí Tiene que haber un cartel Ahí hay una Una tienda de golf profesional Sí De aquí están los campos de golf Sí Y por el piso de la pelota Estamos yéndose para todo Miren qué lindo el atardecer ¡Guau! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Qué lindo seré! ¡Vamos! 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 ¡El vino mancha! ¡Claro! Porque es español, pero está... No, porque me gusta... ¡Estáis rodeados de sudaca! Voy a checar a Chiqui Es el único que no quiere salir Está con el Benji, ¡qué bien! Estamos en el cumpleaños de Benjamín El hijo de unos amigos Estamos haciendo una sábado fuera de su casa ¿Qué pasó? ¿Se van para adentro? ¿La hora de la tarta? Está más calentito, que sea mucho frío ¿Vamos a hacerle la luz? Huele a hamburguesa, ¿no? Sí Vele a que no se comió nadie Vele a hamburguesa que no se comieron Mucha que pena Estoy preocupándome por los niños y las hamburguesas y no se las comieron No, así se comieron muchas otras cosas ¡Tu cara! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aislando? ¡Es buena por la cabeza! ¡Vamos a decir que me quedas! ¡Vamos a decir que sé! oh está grabado paola miren estamos de asadito oye nunca nos dieron carne nos dieron puro pollo barato no nos dieron carne de verdad que mal que mal ahí está el perrito por unos meses por unos meses por unos meses y casi daño eso es como un tatuaje no se te va nunca y me da risa ahora mismo y